También le preguntamos por un recurso contagioso administrativo que se ha puesto contra el Ayuntamiento de Pulpí para que informe exactamente en qué consiste ese recurso, porque yo creo que los pulpeleños tienen el derecho, tenemos el derecho de saber exactamente en qué circunstancias y por qué se nos ha puesto este recurso. También le preguntamos sobre el hecho de que hemos pedido que se nos facilite el convenio que se firmó entre el Ayuntamiento de Pulpí y el Ministerio del Interior para la elección del cuartel, que hace ya más de un mes que se lo pedimos y aún no nos ha contestado. Esta es la transparencia del equipo de gobierno y también le preguntamos acerca del tema de la empresa que se encarga de la limpieza de los colegios y de las elecciones municipales, que todos sabemos que se adjudicó a una empresa y que a los pocos meses ha abandonado el servicio. ¿Por qué ha abandonado el servicio? ¿Y en qué situación se encuentran estos trabajadores que estaban trabajando para esta empresa? En fin, tampoco nos contestó. Creo que son preguntas muy concretas, preguntas muy importantes para que los vecinos de Pulpí conozcan lo que está pasando en nuestro municipio, pero ya vemos que los partidos totalistas, las alcaldesas y las candidatas, pues no les interesa que los pulpileños conozcan qué es lo que está pasando en su municipio. Bueno, pues en ese momento de ruegos y preguntas ocurría una cosa que usted también fue testigo y que bueno, pues me gustaría también que la escuchara en primer lugar y que luego pues me comentara qué es lo que le pareció. Pero vamos a ver, que tú no eres nadie, que no eres nadie, Pedro, que no se te ha perdido en la cabeza. Pedro, tú no eres nadie. Nadie. Ya que la segunda o la tercera vez, no eres nadie, Pedro. No te has enterado todavía. Eres un ciudadano, pero no eres ningún concedor. Yo sé que tiene mucha gana de estar manzalada, pero tiene que pasar la elección, que arregla elección X, que arregla de 60 años, ¿vale? Pero tiene que pasar la elección X. Ahora no eres nadie, Pedro. Ahora es un ciudadano, imagino, y ahora hasta que yo sepa dónde quiere. ¿No? 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 Bueno, pues esto ocurría finalizando el pleno con uno de los pocos vecinos que se acercan hasta los plenos, debido a la hora que es el pleno, pues mucha gente no puede ir. Y bueno, una reacción cuanto menos para estudiar, ¿no? Bueno, la verdad que a pesar de que el pleno lo ponen por la mañana y a pesar de que intentan que los vecinos de Pulpino vayan al pleno, pues algunos valientes se deciden a ir al pleno. Y yo creo que es lógico, y es lógico decir, todo ser humano puede tener una reacción. Y esta persona hizo un comentario que yo no me enteré del comentario. No sé, algún comentario que haría, no sé, lo que es lógico, cuando asistes a un evento, pues quizá con el compañero que había al lado hizo un pequeño comentario. Y la postura de la alcaldesa, tú no eres nadie. Tú eres un ciudadano. Tú no eres nadie. Tú eres un ciudadano. ¿Qué pasa? ¿Que los ciudadanos de Pulpino son nadie? Esa es la conclusión que podemos sacar. Es decir, tú no eres nadie. Tú eres un ciudadano. ¿Ese es el respeto que tiene la alcaldesa de Pulpino a los ciudadanos de Pulpino? ¿Qué pasa? ¿Que los ciudadanos de Pulpino no son nadie? Claro, yo entiendo que a veces los vecinos de Pulpino no vayan a los plenos. Porque claro, si alguno no pestañea, igual tiene peligro. Es lamentable. Es lamentable que en democracia estas cosas se produzcan. Y si un ciudadano interviene, pues con respeto se le pide que, por favor, que no intervenga, no pasa nada. Además, la persona que intervino automáticamente pidió perdón. No creo que tuviera que haberle pedido. Yo le digo, yo estaba en el pleno. Yo no escuché. Si dijo algo, no lo escuché. O sea, que fue una cosa muy leve. Yo lo único que escuché a la alcaldesa en esa postura, bueno, no quiero calificarla. Sí, con esas perlas que nos deja bastante a menudo, por desgracia. Yo creo que es una falta de respeto a todos los vecinos de Pulpino. Lo que se le dijo es una falta de respeto a todos los vecinos de Pulpino. Porque si resulta que los vecinos de Pulpino, ciudadanos, no son nadie, entonces ¿qué pasa? ¿Que aquí la única que es alguien es la alcaldesa? Pues a esos nadie le tiene que pedir el voto dentro de poco. A esos ciudadanos que no son nadie. En fin, yo creo que esto no es saludable en democracia. En democracia tenemos que tener nuestras discrepancias, tenemos que tener nuestro punto de vista, pero tenemos que respetarnos todos. Y nosotros siempre lo haremos, a pesar de que somos hostigados de una forma, a veces, demasiado vehemente. Pero, desde luego, nosotros nunca estaremos en ese camino y siempre intentaremos desde el respeto, ahora, desde la firmeza, desde el respeto, pero desde la firmeza, plantear nuestro punto de vista. Y luego, libremente, los vecinos de Pulpino votarán y espero que voten en libertad. Y lo que hace falta es que todos los vecinos tengan derecho a toda la información, que puedan saber lo que pensamos unos como actuamos, unos como actuamos en otros, y libremente vayan a votar y voten en libertad. Y lo que ocurra, sin dramatismo, que no pasa nada. Y ya para terminar, hablando de información, el Partido Popular ha emitido una nota que ha buzoneado, pues lo ha visto por todo el pueblo. Y con respecto, pues dicen ustedes a un pago político, a un regalo que le ha hecho la señora alcaldesa, según ustedes, al señor Rubalcaba. Es un regalo que lo vamos a pagar entre todos los pulpileños, está claro. Bueno, no lo hemos dicho nosotros, lo ha dicho el señor Rubalcaba. Es decir, que nosotros lo hemos dicho, pero el señor Rubalcaba también lo ha dicho. El señor Rubalcaba le dijo claramente a la alcaldesa de Pulpí que le dio las gracias por meterse donde no la llamaban. Eso lo dijo, palabras sexuales, eso todos lo sabemos todos los pulpileños. Está grabado. Y nosotros creemos, mira, que la alcaldesa se meta donde no la llaman de forma personal, bueno, nosotros no entramos, pero es que no se ha metido la señora alcaldesa, ha metido a todos los pulpileños donde no nos llama. Porque para la construcción del cuartel de la Guardia Civil, que nosotros ya desde el primer día manifestamos que no era el lugar adecuado en torno a los colegios, yo creo que eso ya lo saben todos los pulpileños. Pero es más, ha firmado un convenio en el cual todos los pulpileños para la construcción del cuartel tenemos que pagar 516.000 euros, unos 85-86 millones de pesos. De algo que no nos corresponde, porque es el Ministerio del Interior el que responde a hacer la obra. Y yo puedo entender que el ayuntamiento hace un esfuerzo, como por ejemplo hecho el ayuntamiento de Cuevas y ha puesto 30.000 euros. ¿Y por qué los vecinos de Cuevas ponen 30.000 euros cuando el municipio de Cuevas es mucho más importante desde el punto de vista democrático que el municipio de Pulpí? Y nosotros tenemos que poner 516.000 euros. Cuando el municipio de Serón ha puesto unos 70.000 euros y nosotros 516.000 euros. ¿Es que los vecinos de Pulpí no tenemos los mismos derechos que los vecinos de Cuevas o que los vecinos de Serón? Y si la respuesta, pues como dice la Constitución, que todos no tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones, es así que todos tenemos los mismos derechos, lo que no tenemos es las mismas personas que defiendan sus intereses. Y los representantes de Cuevas y los representantes de Serón han defendido mucho mejor los intereses de sus vecinos que los representantes del municipio de Pulpí. Y eso tienen que saberlo todos los pulpileños. Y ahora la señora alcaldesa, como también dijo el pleno, dice que se va a seguir metiendo, ¿cómo decía? Donde no me llamen. Que se va a seguir 100 veces y se va a meter donde no la llame. Y yo le digo, con todo el respeto, que ella, que se meta donde la llaman o donde no la llaman. Pero que le pido que a los pulpileños, antes de meterse donde no la llaman, que consulte por lo menos con los pulpileños. Y si los pulpileños deciden meterse donde no la llaman, pues que se meta. Pero si no, que ella no embarque a los pulpileños donde no debe. Porque las consecuencias las están pagando todos los pulpileños. No, las estamos, ¿no? Las estamos, las estamos pagando todos los pulpileños. Porque todos sabemos lo que está pasando con los impuestos en Pulpí. Como consecuencia de la nefasta situación económica que tienen los detentamientos, el Partido Socialista de Pulpí se ha visto en la obligación de subir los impuestos. Todos sabemos lo que está pasando con la contribución en Pulpí. Todos sabemos lo que ha pasado con los valores catastrales. Que nos lo han subido más de un 200% de media. Hay personas que se han subido hasta un 500%. Todos sabemos lo que está pasando con pensionistas. Que no pueden llegar a fin de mes y que no tienen para poder pagar la contribución. Con esas familias que no tienen trabajo y que no pueden llegar a fin de mes y no pueden pagar los impuestos. Estas son las consecuencias de que la alcaldesa de Pulpí mete a los pulpileños donde no deben de meterse. Que no es ella la que se mete. Porque si fuera con su dinero, porque haga lo que quiera, pero con el dinero de todos los pulpileños, yo creo que cuando menos, tiene que consultar con los pulpileños. Bueno, pues una nota que ustedes hicieron pública y que han buzoneado explicando esta situación. Bueno, Juan Pedro, que como siempre digo, nos pasamos de tiempo. Faltan 20 minutos para las 9. Que muchas gracias un día más por acercarte hasta los estudios. Acercarse hasta los estudios de Onda VIP y comentar ese pleno ordinario que se celebraba el pasado jueves. Pues yo una vez más, pues dar las gracias a Onda VIP por la oportunidad de que los pulpileños puedan escuchar todos los puntos de vista. Animaros a que sigáis en esta línea. Y nada más, muchísimas gracias por invitarme y aquí estoy siempre a vuestra disposición y a disposición de que los pulpileños conozcan lo que ocurre en nuestro municipio. Pues muchas gracias y nos vemos en otro momento.